¡Muy buenas a todos, gente! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis genial. Hoy vengo a traeros un juegazo, ¿vale? Un juegazo de mi infancia, no el mismo, ¿vale? Es, digamos, una versión posterior que sacaron para PlayStation 3, ¿vale? Y que tenéis disponible en PlayStation Now, el servicio de streaming de videojuegos de Sony, ¿vale? Y... es el Duke Nukem Forever, ¿vale? Forever. Y no lo he probado, ¿vale? Me lo he, digamos, he bajado el acceso directo, pero no lo he probado. Así que lo voy a probar con todos vosotros y recordaré viejos tiempos. El Duke Nukem era una especie de Doom, ¿vale? Pero bueno, tenía sus particularidades. Ahora lo vais a ver, esperemos. ¡Ahí está! Duke. Con sus chicas, ¿cómo no? Bueno, vamos a pasar los créditos así. Joder, lo que tarda en cargar, chaval. Y cuando yo lo jugué era en pixelado, en... De patear unos culos y mascar chicle, y no me queda chicle. ¡Woohoo! Cuando yo lo jugué, Duke no hablaba. Esto no se acaba nunca. ¿En serio? Va siendo hora de dejar las tonterías y volver a la acción. ¿En serio puedo hacer un gameplay de mear? ¿Qué tengo? Meada infinita. Meada... Meada infinita. Cuanto más pulses, más infinita es la meada. El espejo... El espejo reventado. Duke Nukem era... Fue un juego un poco pionero, ¿vale? Porque fue el primer juego, ¿vale? Que... Que en su... En su... Joder, ¿cómo decirlo? En su programación, en su frame de... 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 Joder, en su entorno. Dejaba que el personaje realmente se reflejase en los espejos. Este está roto. Porque... Es la polla. Porque cuando se mira... Se miraba al espejo. Decía... Mmm... Guapo. O algo así. O tal. Era lo único que decía en todo el juego. A ver qué quiere este. No te puedo matar. Ah, vale. Ego. Arriba me sale el indicador de ego. Vale. ¿Cuánto ego tienes? ¿Y cagar? ¿Podré cagar? ¿Que hay un zurullo ahí dentro? ¿Qué? Vale. Ahora tengo que mear hasta el fin del mundo. Hay un zurullo ahí. ¿Lo veis, no? El agua está helada. Y parece profunda. ¡Que acabo de coger el zurullo! ¡Hostia! He cogido el zurullo. Lo voy a lanzar. Se lo voy a lanzar a este. Se lo voy a lanzar a este. Mira, se ha caído aquí. Ha reventado. Vaya puto asco. Qué guapo el videojuego, tío. Mi polla en una olla. Ahí. Es un intento de hacer una polla, ¿vale? O sea... Venga. El devastador es todo tuyo. Vale. R1 para disparar y L1 para acceder a la cámara. Esto es entre tú y yo. Cíclope de los cojones. Cíclope de los cojones. No te juego. ¡No me quedan bolas! ¡Eh! 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 ¡No te juego! Ahora sí. La munición va de camino. Buah, es que jodida. ¡Hostia! Es esto. Es esto. Vale, 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 vale. Ya tengo. Ya tengo munición. ¿Dónde estás, cabrón? ¡Eh! Vamos allá. ¡Eh! Venga, ya tengo... ¡Eh! Que se teletransporta el hijo de puta Venga, venga, vamos allá Sí, 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 ahora venís Ahora que ya le tengo Bueno, empezamos con voz final Marcar un tanto Es que es la bulla Para, que solo era la intro En serio, solo era la intro Hostia, YouTube me va a censurar el vídeo Sí, después de 14 putos años Como para no gustarte Bueno, cuando quieras repetir Solo tienes que avisarnos Mira, Tuk, están poniendo nuestro vídeo La hostia, Tuk Buah, chaval YouTube, no me censuráis al vídeo, ¿vale? Es todo family friendly Family friendly Eh, hay un espejo Admirar Ahora puedes elegirlo Puedes darle a admirar Hostia, ya verás Joder, qué bueno estoy Joder, qué bueno estoy Eso lo decía en... En inglés, claro En el Duke Nuke 3D, era El que jugaba yo Joder, no me acuerdo Creo que en el canal De los primeros vídeos Tenéis gameplay de él Mírame el culo Corregadlo ¿Quién es ese tío Kacha? Es que me encanta Sí, nena Soy de lo bueno, lo mejor Lo bueno, lo mejor Hijo de puta Hijo de puta Eh What you doing, neni Hola Eres mucho más guapo en persona Después del programa Me gustaría que me firmases En un sitio especial Aquí porque son todas guarras Yo flipo No puede Es que te... Claro, claro Pero más vale que no lo vea Por e-mail Es que es muy complicado esto ¡Hala! Ya está Tómate las pil Esto, las vitaminas Ego máximo incrementado Venga, hombre Gracias, Duke Gilipollas De nada, amigo Piérdete, colega El rey necesita su trono Ni hablar, tío De eso nada No pienso irme Hasta sacarme una foto En este trono Llevo años esperándolo Oye, ¿puedes darle A ese botón Para sacar la foto? Venga Muchas gracias, colega Voy corriendo A mirar el buzón Vale La Duke Cave Este que se cree ¿El puto Batman o qué? Bueno, chicos Lo vamos a dejar aquí Vale Espero que os haya gustado Muchísimo este juego A mí me ha encantado Vale O sea El primer Duke Nukem El que yo jugué Vale Era muy diferente Sí que tenía algún tono De eso De egocentrismo Del prota Y demás Pero no era tan salvaje Como este Este me ha gustado Muchísimo más Vale Igual Mantengo un mes La suscripción A Playstation Para jugar A este juego Única y exclusivamente No os estoy contando Ninguna milonga Igual la mantengo Un mes Para pasarme este juego En fin, chicos Si a vosotros También os ha gustado Si es así Solo si es así Ya sabéis lo que toca Dadle un buen me gusta A este vídeo Y no olvidéis Suscribiros al canal Si aún no lo estáis Que no entiendo Como no estáis suscritos Todavía Os espero En el próximo Un saludo A todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!